Así que se van a casar. Sí, somos tan felices que hemos decidido dar el siguiente paso. Y yo me siento el hombre más... Muy bien, vamos a continuar ahora y vamos a hablar de un nuevo personaje que llega al fondo del sitio. La mamá de Macarena y Diego. O sea, por fin, May conoce a su suegurita, pero Francesca no está tan contenta con su presencia. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Ha pasado un año y ni siquiera han pintado la fachada. ¿Sigues frecuentando a esa gentuza? ¿Quién es la señora? Esa señora es... mi mamá. ¡Hola! Señora. Señora. Un gusto conocerla. Mi nombre es Mike. Soy el novio de Macarena. Sí, sí, sí. Diego ya me habló de ti. Eh, todo es mentira, por si acaso, ¿ah? No, no diga nada. Hola, mamá. Hola. ¿Qué le sirvo a la señora? Ay, a mí solo el brandy me ayuda a pasar los tragos amargos. ¿Y qué hay del otro mayordomo? Pito está descansando. ¿Pito? Así le digo de cariño. Permiso. Así que se van a casar. Sí. Somos tan felices que hemos decidido dar el siguiente paso. Y yo me siento el hombre más afortunado del mundo. Macarena es la mujer más maravillosa, inteligente, noble. Perdón, perdón. De corazón más grande. Disculpa, pero ¿estás seguro que estás hablando de ella? ¿Qué? ¿Es en serio? Justo eso quería preguntarte. ¿Es en serio lo de tu boda? Porque ya rompieron una vez, ¿no es cierto? Y conociendo tu indecisión, no quisiera comprar el pasaje para que después cambies de opinión. Sí, es en serio. Por eso te mandé el parte. Ah, papelito manda, entonces. Bueno, pero háblame de ti. Trabajas con Francesca, ¿no? Sí, soy el principal asesor en la corporación. ¿Y cómo la soportas? Porque a mí me cae cuáquer. Y tú eres peor que un dolor de muelas. ¿Se puede saber qué haces en mi casa? No quiero discutir, Francesca. Estoy aquí solo por mis nietos. Obvio, obvio. ¿Por qué otra cosa estarías acá? Mata. Y para que veas que vine en son de paz. Quería felicitarte por tu divorcio. Estoy tan feliz por mi hijo. Después de conocerte, debí darme cuenta con qué clase de hombre me había casado. Nada bueno puede salir de una bruja como tú. A excepción de Macarena, que por suerte no se parece en nada a ti. Sí, pues. No se parece en nada. No pretenderás quedarte en mi casa. Aquí no eres bienvenida. Ubícate, Francesca. Por supuesto que me voy a quedar donde mi hijo. Y no me cuidaré mucho tampoco. Voy a la toaleta a refrescarme un momento. ¡Gracias por ver el video!